Pasa, pasa el finito, quiero ya llevarte, quiero convertirme en tu fiel amante Como tú no ayudas, mi nena preciosa, cambiaste mi vida Y esto es lo 24-7, pienso en ti, no, no, no te alejes de mí Tu destino me gusta y tu figura borotas, acude tu pelo mientras escuchas las notas Ya soy conocido en toda la city, me gustas tanto, también soy el friki Eres la reina convertida en mi princesa, realmente me interesas Pasa, pasa el finito, quiero ya llevarte, quiero convertirme en tu fiel amante Como tú no ayudas, mi nena preciosa, cambiaste mi vida Y esto es lo que importa ¿Quién te extraña? ¿Quién te quiere? Hello, mi lady, tú eres mi baby Porque tú y yo nacimos para estar juntos Nada me importa, se me está a mi lado Ella es mi lady, yo soy enamorado Y en este verso le tengo guardado Me hizo bueno cuando era malvado Te quedaste por siempre en mi pensamiento Te escribo una rola pa' que sepas lo que siento Sé que tengo errores, la neta me arrepiento Pero de mi corazón tú tienes un cien por ciento Hasta, hasta el infinito, quiero ya llevarte Quiero convertirme en tu fiel amante Como tú no hay otra, mi nena preciosa Cambiaste mi vida y eso es lo que importa Gracias a la gente que ha apoyado el juguetón Cada año apoyan más para que haya más sonrisas Venga, acompañás con los niños Y es que ya no puedo vivir sin ti, mi nena Eres lo que buscaba de ese tiempo Desde hace tiempo Eres la mejor, mi grande amor Forever, tú y yo Hasta, hasta el infinito, quiero ya llevarte Quiero convertirme en tu fiel amante Como tú no hay otra, mi nena preciosa Cambiaste mi vida y eso es lo que importa Yo, gracias, gracias Gracias, gracias Yo, gracias Gracias.